Bien señoras y señores, nos encontramos en Samantha Radio Online, una emisora para el mundo, donde tenemos aquí un joven talento que está elaborando, ¿cómo te llamas? Vladimir Reynoso, el internacional Ricky. Ricky, ¿y te gusta la radio? Me gusta la radio. ¿Dónde estudias? Estudio en la Escuela de Locución, profesor Alan Vargas. Bien, ¿y qué tiempo lleva estudiando ya en la Escuela de Locución, profesor Alan Vargas? Llevo ya alrededor de nueve meses. O sea que estás finalizando. Sí, correcto. Ah, qué bien, ¿y qué estás haciendo ahora? Estamos haciendo una de las prácticas aquí en la emisora, en vivo, donde en la práctica yo me desempeño como locutor en un horario. Bien, ¿y esta es la pasandía? Es parte de la pasandía, es parte de ella. Bien, Ricky, ¿y con qué te desarrolla? ¿Qué tipo de programa es el que estás realizando? El que estás realizando ahora mismo es un programa de salsa. Empecé con un programa en la mañana matutino, variado. Ahora estamos en un programa de salsa. Bien. Para el mediodía. ¿Qué tipo de salsa ponen, Mere? ¿Romántica, salsa clásica? Es un programa más romántica y clásica porque es como para que la gente almuerce con salsa, con una salsa tranquila. Bien, o sea que tiene una identificación de salsa o algo como se llama, aparte de... Se llama, el programa se llama Salsamanta. Entonces, tiene un eslogan de almuerce con salsa, salsa con clase, ¿sabes? Salsa así. ¿Comiendo con salsa? Comiendo con salsa, exacto. No salsa tan rápida porque es como para hacer la digestión. Ah, excelente. Muy bien, ¿un mensaje para los que también estudian locución? Mi mensaje para los que estudian locución, más que solamente locución en sentido general, que luchan por sus sueños, obviamente, y en cuanto a la locución, que la locución se trata mucho de leer, hablar, dicción, eso. Y que se atreva, que se atreva. Muy bien. Muchas gracias, Ricky. El Internacional. Aquí, desde Samantha Radio, reportando Alan Vargas.